¡Perdame que sacarte, chica! ¡Me tienes hostilada, Corina! ¡Hasta aquí! ¡Hasta la coronilla con tu cosa! ¡Ay, ay, sí! Yo no entiendo por qué tanto escándalo por esa pinche carta. Creo que eres una necia. Te quiero elucir porque aquí está el abogado. ¡Ay, mija, pues tan pinche! No, era porque la querías agarrar. ¿Y para qué? Para traicionarme, ¿verdad? Porque tú eres una envidiosa. ¡Hueve! ¡Me respetas, Corina! ¡Esa carta es mía! ¡Y nadie la va a abrir! ¡Lo entendiste! ¡Lo entendiste! ¿O quieres que me la escriba en la frente con tita, chimo? ¡Ya, ya, ya! ¡Por Dios! Tú también no mides con esa lengua, caramba. Y tú, Corina, ¿por qué haces estas cosas? No parecen hermanas, parecen enemigas. Yo no quería robarme ninguna carta, chica. Yo la derré porque, bueno, porque estaba ahí. Además, ¿por qué no, chica? ¿Por qué no? Si tú no quieres pelear por tus derechos, pues yo sí lo voy a hacer. Yo sí voy a pelear y te voy a defender. Yo no quería hacer nada malo. Yo lo hice para ayudarte. Mamá, ¿verdad que sí? Ay, Corina, por favor, Corina. Tú eres una artista, mi amor, para salirte de los embrollos. Disculpe, pero yo me voy. Angélica, quisiera volver a insistir. De verdad, habla con don Diego, por favor. Mira, ese señor es como un padre para mí y no me gusta verlo así tan deprimido. Hay que ver que usted es más necio que borracho despidiéndose. Se acabó ya. Y con respecto a la carta, pues nadie va a saber nada de ella. Deme acá. Deme acá. Y usted me la guarda hasta que yo se la pida. ¿Me entendió? Agarre. 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 ¡Gracias!